Vienta Matoa nunca fue como lo ves, cangrejo gris, pequeñín fue. Soy feliz como un almeja más que ayer, pues soy hermoso, ves, baby. Tienes que escuchar a tu corazón, así te dijo la anciana. En dos palabras voy su frase a destrozarte, cañón. Prefiero mi brillo, cual tesoro del pirata que se hundió. Limpia ahí. Y muestra su brillo, brillaré como el cuellito de un bebé. Ah, ya sé. ¿Tú qué crees? Peces bobo son, seguirán lo que les brille. Novatos. Y aquí vienen ya, por la luz que les da brillo. Pesquisa. Comida gratis. Y tú eres el postre. Postre. Wow, wow, wow. Mauicito con su facha sufre hoy. Chiquito casi semi-mini-dios. Ouch, qué terrible numerito, no enganchas, ¿oyes? Ya no actúas, solo asustas más. Te agradezco mis comienzos en el mal. Y tus tatuajes que adoras, pues solo yo soy obra de arte en si al brillar. Sin esconder, jamás. Porque brillo, un diamante en bruto es mi resplandor. Qué pasión, pasión por mi brillo. Trae tus armas contra mi caparazón. Es fortachón. Mau y man. Trata ya, ya, ya. Pero no te empeñes en vencer. A tan perfecto ser. Qué placer. Y así tú te irás. Yo voy a arrancar de un tirón. Tu corazón. Lejos estás de los tuyos. Cazando el amor de estos seres. Querido te sientes. Y rudo te crees. Mas tu armadura turano es. Maué. Tu castigo está delante. De verdad que soy brillante. Asimile este final no tan feliz. Se la vi, monami, y yo brillo. Aunque ruegues, yo te voy a engullir. Para mí. Jamás tendrás mi brillo. Y nadie será sin brillo. Gracias. 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 Gracias.